Buenos días, presidente. Alonso Bruti de La Jornada. Quisiera insistir con el asunto de la Guardia Nacional, entendiendo su explicación sobre la pertinencia que para usted tiene la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública y la aceptación social que dice usted que tiene las Fuerzas Armadas. El punto es lo que dice la Constitución y el artículo 21 constitucional dice que la federación contará con una institución policial de carácter civil y más adelante dice la ley determinará la estructura orgánica de dirección de la Guardia Nacional que estará adscrita a la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública. Mi pregunta es cuál es el sustento jurídico para que mediante un decreto o una ley se pueda establecer cosas distintas a lo que establece la Constitución. Sí, vamos a analizar cómo se puede llevar a cabo la reforma a la ley y al mismo tiempo, ya lo expliqué, vamos a presentar la reforma constitucional. Pero esta reforma no pasa necesariamente por una reforma constitucional, por el Congreso, una reforma constitucional. Las dos pasan por el Congreso. Sí, 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 pero esta modificación a lo que dice la Constitución tiene que ser una reforma constitucional. Sí, pero puede ser que encontremos un mecanismo legal que no requiera la reforma constitucional. Pero una ley o un decreto puede estar por encima de la Constitución. Una ley y que no se viole la Constitución. Y si ya lo expliqué, se considera que es violatoria la Constitución, van a acudir los conservadores al Poder Judicial, a la Suprema Corte. Ya lo anunciaron, pero yo lo que quiero es cumplir con mi responsabilidad. Soy presidente de México y creo que conviene el que la Guardia Nacional quede como una rama de la Secretaría de la Defensa para que se le dé estabilidad en el tiempo y no se corrompa y siga cumpliendo con su función de garantizar la seguridad pública. La SEDE garantiza que sea incorruptible. Es algo parecido a lo que estoy promoviendo en el Tren Maya y en los aeropuertos. ¿Por qué quiero que haya una empresa de la Secretaría de la Defensa que sea la encargada de operar y administrar el Tren Maya, los mil 500 kilómetros del Tren Maya, las estaciones, los aeropuertos Felipe Ángeles, el aeropuerto de Palenque, el aeropuerto de Chetumal, el nuevo aeropuerto de Tulum? Toda una empresa, ¿por qué quiero que sea de la Secretaría de la Defensa que quede esa empresa? Lo primero es porque no quiero que se vaya a privatizar en el futuro. Y toda esa inversión pública, todo eso que es del pueblo, pase a manos como lo han hecho de particulares. Y si lo dejo, dependiendo de la Secretaría de Comunicaciones, a la primera, arrebatan. Si lo dejo en FONATUR, igual. Ah, pero si queda en una institución como la Secretaría de la Defensa. Y además se establece que el pasaje va a ser justo para todo el pueblo y que las utilidades se van a destinar al pago de pensiones y a la seguridad social de los jubilados de las Fuerzas Armadas y de los trabajadores al servicio del Estado. O sea, todo eso, pero fundamentalmente es para proteger. Es que son depredadores, corruptos. ¿Qué hizo Salinas? Es que de veras no debería yo de estar hablando de estos temas. Pero Salinas en un año entregó 20 bancos. Bancos, bancos que eran del pueblo, que eran de la nación, simularon subastas. Ya se sabía de antemano a quién le iban a dar un banco. Pero como se quedó enojado Roberto Hernández porque a él no le dio Salinas o no ganó teléfonos de México y le quedó a Slim, del primer banco, para contentarlo, le tocó a Roberto Hernández. Este que están ahora vendiendo de nuevo, Banamex, y simularon que era una subasta. Entonces, participaron para comprar en ese entonces Banamex tres o cuatro banqueros o empresarios o traficantes de influencia. ¿Qué pasó con lo de Banamex? Pues ya llevaba el propósito de entregarlo a Roberto Hernández. El que quedó en segundo en esa subasta, y lo pueden revisar, a ese le entregaron Bancomer. Hicieron también lo mismo, otra subasta. Bueno, cuando venden Bancomer, también participan tres, y el que quede en segundo, porque ya estaba hablado, le entregan el Banco Internacional y así. Sí, pero acabaron con todo. Sí, se logró rescatar algo, porque la gente decidió este cambio y no les dio tiempo de llevarse todo. Es como el que entra a robar a un banco, hablando de bancos, y se mete a la bóveda y lleva un costal y empieza a tirar dinero al costal, a embolsarse todo, pero pues suena la alarma y se lleva y deja tirado ahí, no se lo lleva todo. Pues así fue, sonó la alarma y dijo la gente, ya. Y con lo que nos dejaron, con eso estamos sacando adelante al país. Entonces, este ejemplo que pongo de lo del Tren Maya es para proteger de que no vayan a venderlo. Bueno, el caso de pasar la Guardia Nacional a la defensa, pues es proteger en el Istmo los dos puertos, Salina Cruz, Cuatzacoalcos, los estamos modernizando, estamos modernizando la vía de ferrocarril, porque ¿qué hicieron estos corruptos? Acabaron con los ferrocarriles, que eran parte de la historia de México, 150 años de ferrocarriles, los acabaron en un abrir y cerrar de ojos, se acabaron los trenes de pasajeros. Esto para los jóvenes, porque ellos ya no pudieron viajar en los trenes, yo sí, y los de mi edad. Habían trenes de pasajeros, se podía ir desde aquí hasta Valladolid, en tren, y desde aquí hasta el norte, y a Guadalajara, y desde luego a La Laguna, a todos lados, 25 mil kilómetros de vías férreas y trenes de pasajeros. Y Zedillo los acabó todos, los entregó a dos empresas, y todavía terminó su gobierno y él se fue a trabajar de asesor a una de esas empresas extranjeras. Yo no quiero ya eso. En el caso del Istmo, ¿qué empresa va a manejar? Los ferrocarriles de pasajeros, los puertos, una empresa vinculada a la Secretaría de Marina. No quiere decir de que no puedan darle marcha atrás. Pues sí, pero como decía el presidente Juárez, que les cueste más, que avancemos para llegar más lejos, de modo que tocó madera si vuelven estos corruptos, que les cueste trabajo dar marcha atrás. Les voy a poner otro ejemplo, otro, que es muy importante. Propuse una reforma a la Constitución para que la pensión a los adultos mayores, la pensión a discapacitados, niñas y niños, las becas a estudiantes y la atención médica y los medicamentos fueran gratuitos y que se convirtieran en derechos constitucionales y que además esté quien esté en el gobierno no puedan quitarle presupuesto a estos derechos y que cada año se vaya incrementando. Logramos esa reforma. ¿Qué creen ustedes que hicieron los de un partido conservador que ni quiero mencionar? votó en contra, nada más que no pudieron y ya está ahí en la Constitución. Entonces, me voy a ir y puede llegar quien sea, pero ya es un derecho constitucional, les va a costar trabajo quitarlo, porque aunque les parezca increíble, hay conservadores que se oponen a la pensión al adulto mayor, que se oponen a las becas para estudiantes, porque esa es su naturaleza. Presidente, pero en el origen el…